...este año pues con el invierno que he tenido... ...pues ya no me planteé ir a Australia... ...y bueno empecé, para mí empezó la semana pasada... ...fue una semana con el Campeonato de España... ...un poco de rodaje, llevo cuatro meses y medio sin competir... ...y quieras o no pues tu juego se oxida un poquito ¿no?... ...hay muchísimas diferencias, se te olvida todo... ...el ritmo de competición, tus rutinas en el campo de golf... ...por mucho que quieras hacerlo en Barcelona... ...y lo hago en casa, o sea en la semana antes de competir... ...pues siempre simulo una competición... ...pero nunca es lo mismo. Si yo te digo que yo me despierto tres horas antes... ...para ir al gimnasio, para correr un poco... ...para hacer mis pesas, mis estiramientos... ...luego pues desayunas, vienes aquí... ...haces tu calentamiento en el campo de golf, tus bolas... ...cuando acabas lo mismo, estiras, te vas al gimnasio otra vez... ...parecería que no fuera una golfista ¿no?... ...no sé si te dijera esto, pero creo que como todos los deportes... ...todo va evolucionando y contra más preparado estés mucho mejor... ...estamos muy dejadas de la mano... ...y bueno, si no lo empiezas a hacer bien desde un principio... ...pues luego te lo planteas ¿no?... ...pero bueno, yo creo que... ...a ver con este nuevo equipo que hay en la fracción española... ...pues nos dan un poquito más de bola y... ...y nos ayudan un poquito más. ...lo bueno es conseguir un sponsor que te apoye desde un principio... ...y bueno, y que tú le demuestres que cada año pues estás ahí metida... ...y que vale la pena ¿no?... ...que te patrocinen. Sí, he cambiado este año de ropa, estoy con Puma, estoy encantada... ...eh, y bueno, no sé... ...no me puedo quejar, la verdad, con los tiempos en los que estamos... ...cuesta, cuesta venderse. Yo soy partidaria de no me gusta jugar más de cuatro torneos seguidos... ...entonces bueno, pues también te miras la pretemporada... ...ya que no fui a Australia pues tengo este... ...luego tengo dos semanas en casa para prepararme bien... ...luego tengo tres seguidos, una más en casa, tres más. Entre las suecas, que son mil en el circuito... ...y cada vez son más jóvenes y vienen súper preparadas... ...tanto técnicamente como físicamente... ...las francesas tienen un gran ejemplo que es Gladys... ...todo el mundo quiere seguir a Gladys, las francesas ahora... ...Tani ha hecho un principio de temporada brutal... ...y el año pasado también acabó muy bien. ...es como un pez que se muerde la cola... ...si vas apoyada por la federación... ...ya tienes unos entrenamientos muy buenos... ...muy bien preparados, muy estudiados... ...pues claro, a la larga van a salir buenas jugadoras. Yo veo a todas estas jóvenes que entran en el circuito... ...con 19, 20 años y la verdad es que me siento vieja... ...pero en el fondo soy una baby aún en el campo de golf... ...aún no tengo los 30 y según dicen... ...la mejor edad para un golfista es a partir de los 30... ...pero bueno, estoy encantada... ...mi cuerpo aún me dice que quiere competir... ...y hasta que tenga ganas pues lo seguiré haciendo.